Hola amigos inversionistas, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Cristian Arens y el día de hoy estoy muy emocionado porque te voy a contar una historia. Te voy a contar la historia de por qué es que yo no hago Forex, yo no hago trading y por qué yo decidí invertir a largo plazo. Antes de empezar con esta historia, quiero invitarte a que veas la descripción de este video, donde vas a encontrar los links de todas mis redes sociales, los grupos gratuitos de WhatsApp, Facebook, Telegram. Vas a encontrar mi libro que acabo de lanzar hace muy poquito y por último vas a encontrar los links de mis podcasts con contenido exclusivo. Así que ahora sí, acompáñame que vamos a empezar. Bueno amigos, yo les voy a responder esta pregunta de por qué no hago trading contándoles mi historia. Casi a diario me escriben Cristian, tú haces trading, Cristian, trading es igual que invertir a largo plazo, es lo mismo que invertir en bolsa. ¿Por qué es que no lo haces? Y casi como reclamándome. Entonces yo les voy a contar esta historia, voy a compartir este video cada vez que me lo pregunten de por qué no lo hago. Y antes de empezar, quiero invitarlos a que vayan a hacer clic al auto me gusta. Llegamos a 2000 me gustas y no solamente vamos a vencer el algoritmo de YouTube, sino vamos a hacer más videos parecidos y vamos a hablar un poco más de trading. Tal vez con invitados que vivan de eso. Así que mi historia de por qué yo no hago trading es un poquito lamentable. Comienza hace cuatro años. Acuérdense que yo comencé a invertir en bolsa hace más o menos seis años. Entonces dos años después me presentan trading a través de un broker, un broker online que transaba básicamente con CFDs, que son contratos por diferencias, con Forex, que Forex viene, acuérdense de la palabra foreign exchange, que es cambio de divisas. Tenemos un video de eso aquí, se los voy a dejar para que puedan grabarlo en cualquier momento. Y yo comencé a operar con dinero ficticio. Tú cuando recién empiezas tienes la opción de entrar con dinero ficticio como una prueba o un demo o tienes la opción de entrar con dinero real. Entonces yo comencé a entrar con dinero ficticio. A veces me iba bien, a veces me iba mal. Yo estaba operando en el mercado de Forex. De hecho la divisa con la cual yo estaba operando en ese momento o mejor dicho el tipo de cambio era el dólar versus la moneda brasilera, que es el real, el real brasilero. Había mucha volatilidad hace más de unos cuatro años y yo comencé a operar en ese mercado con un apalancamiento súper alto de 20 y me iba más o menos bien. Lo hacía básicamente para pasar el tiempo. A veces tenía tiempo libre, intentaba aprender, ponía algunos videos en YouTube e iba aprendiendo poco a poco. La historia no comienza ahí, sino la historia comienza con un concurso. Uno de estos brokers, de hecho con el que yo trabajaba, lanza un concurso y este concurso fue algo nunca antes visto. Fue publicitado en todos los diarios, en prensa, en medios, en todos lados salía este concurso que era te iban a dar 10 mil dólares de dinero ficticio. O sea, no existe ese dinero y el que lograba multiplicarlo por más veces, es decir, el que tenía la mayor ganancia en 30 días, en un mes, iba a ganar un Mercedes Benz del año. Un carro, se los voy a dejar aquí. Hermoso el carro, muy, muy bueno. Y yo me quedé, dije, wow, ese carro tiene que ser mío. Entonces yo me inscribí, ese concurso era gratuito inscribirte. Se inscribieron más de 50 mil personas. Y ahí comencé, ahí me enfoqué, comencé a capacitarme, comencé a hacer todo lo posible. De hecho, ese concurso yo lo empecé porque un amigo mío en la universidad estaba haciendo lo mismo. Y él me dijo, oye, deberíamos de meternos y nos metimos juntos. Historia corta, yo me volví un loco y me comencé a obsesionar con el tema de trading. Y dije, ok, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y fui avanzando en el concurso. Fueron pasando los días y había un ranking en tiempo real que se actualizaba cada hora. Y yo pasé de estar en el puesto 10 mil a estar en los mil primeros. Y yo me iba emocionando. Faltando dos semanas, yo comienzo a hacer operaciones un poco más apalancadas. Y comencé a rankear en los 100 primeros. Imagínense, estamos hablando de 50 mil personas y yo estaba en los 100 primeros. Y faltando siete días, faltando siete o cinco días, hice una operación tan buena y tan grande que terminé estando primero en ese ranking. Estuve primero en ese ranking desde el día número 5 antes de que termine. O sea, el día 25, mejor dicho, cinco días antes de que termine el concurso. Y no quiero contar esta parte, amigos. Hasta ahora me acuerdo de eso. Y es por eso, básicamente, que no hago trading hoy en día. Pero faltando un día. De hecho, el mismo día que se anunciaban los ganadores. Porque yo me acuerdo clarísimo. Era un lunes y yo iba primero. Era un martes y yo seguía primero. El miércoles creo que bajé a ser tercero y luego el mismo día volví a ser primero. El jueves, que era un día antes para que se acabe, porque se acababa el viernes en la tarde. Me acuerdo clarísimo que yo estaba primero. Y yo estaba primero con esos 10 mil dólares ficticios que te daban. Y yo estaba primero y ya estaba en el puesto. Y ya estaba con más o menos 70 mil dólares. Obviamente de 70 mil dólares ficticios. Había multiplicado por siete la inversión que había hecho. Aunque en realidad todo era ficticio. Y el puesto que me seguía, que era el segundo, iba como en 40 mil o 50 mil. O sea, tenía que duplicar su dinero para pasarlo. Pero hubo algo que yo no preví. Y que de hecho los analistas me contaron. Que era el viernes en la mañana. Entregaban resultados estos reportes, mejor dicho, de desempleo de Estados Unidos. Y todas estas cosas que mueven los indicadores de Estados Unidos y de todo el mundo en general. Y yo el viernes, yo desde el jueves o desde el miércoles ya había comenzado a aplicar la estrategia de no mover mucho mis inversiones. Dejar de invertir fuerte. Porque yo ya iba primero. Y para ganar lo único que tenía que hacer es que nadie me pase. Lo único que necesitaba es que nadie me pase. Yo podía mantenerme primero sin hacer ninguna operación. Entonces la gente no necesariamente iba a ganar, sino también me iba a perder. Y el último día, el viernes, cuando entraron estos resultados, yo no hice ninguna operación fuerte ni apalancada. Mientras que todos los que estaban abajo hicieron operaciones muy fuertes, muy apalancadas. Historia corta, faltando 8 horas para acabar el concurso. Me pasaron. Y no terminé primero. Perdí el Mercedes Benz del año. Que era muchísimo dinero. Estamos hablando de por lo menos 30 mil, 40 mil dólares en el primer premio. Y terminé como tercero o cuarto en ese concurso. Gracias a ese concurso gané mi primera MacBook Air. Gané una laptop valorada en 800 dólares. No me quejo, era un concurso gratuito. Pero imagínense. Pasé de un premio de 40 mil dólares a perderlo casi todo. Y ganar un premio de 800 dólares por no haber operado ese día. Y por no haber manejado bien el dinero. ¿Y por qué les digo que yo no hago trading gracias a esa experiencia? Porque probablemente si yo hubiera ganado un premio de 40 mil dólares haciendo trading. Hubiera seguido haciendo trading por un tiempo más. Pero luego de eso aprendí lecciones que para mí son más valiosas que el Mercedes. Obviamente me hubiera gustado tenerlo. Pero es más valioso de lo que les voy a contar a continuación. Y es, hay básicamente 5 motivos por los cuales yo no hago trading. Y se los voy a explicar a continuación junto con esta historia. El primer motivo es el tiempo. Yo durante todos esos 30 días estuve pegado a mi computadora. Viendo las tendencias, viendo las noticias. Y averiguando cómo es que podía rentabilizar más mis inversiones. Entonces el trading en sí no es una inversión pasiva. No es una inversión que tú dejes y que puedas irte a dormir tranquilo. Es una inversión en la cual tú tienes que estar pendiente. Entonces es algo que yo no quería invertir. Yo normalmente invierto mi dinero o mi tiempo. No me gusta invertir las dos en alto grado. Entonces yo invierto mi tiempo o invierto mi dinero. Y en este caso en el trading tenías que invertir tiempo y dinero. El motivo número 2 es el riesgo. Yo les he contado la parte bonita. Pasé de tener 10 mil dólares ficticios a tener 80 mil. Lo que ustedes no saben hasta este momento. Es que esos 80 mil pasaron a ser menos de 5 mil en las próximas dos semanas. Porque una vez que acabó el juego. Yo seguí practicando con ese dinero. Y llevé mi cuenta de 80 mil a 5 mil en solo dos semanas. Es decir en menos dinero de lo que me habían dado. El tercer punto es el dinero. El dinero que tienes para invertir muchas veces terminas perdiéndolo todo. Porque es un negocio en el cual necesitas utilizar apalancamiento para generar altas ganancias. Pero también para generar altas pérdidas. Y hay muchas comisiones de por medio que una persona que recién inicia no conoce. Es por eso que muchos de ustedes llaman al Forex, al Trading, a las binarias como estafa. Y yo tengo un video en el cual te explico por qué no son estafa. Pero por qué si algunas personas han sido estafados con estos modelos de negocio. Te invito a que vayas a verlo aquí. El cuarto motivo y para mí también es súper importante. Es el estilo de vida. El estilo de vida de un trader por más de que hoy en día hay muchas personas que por redes sociales te venden el estilo de vida de un trader con un Ferrari, con un Lamborghini, viajando por todo el mundo. Tiene cosas malas y tiene cosas buenas. La buena es que puedes trabajar desde cualquier parte del mundo con un celular, una laptop. Pero la mala es que tienes que estar pegado a esa laptop o ese celular porque realmente tienes que operar. Tienes que estar pendiente de esas operaciones que debes de tener. Entonces el estilo de vida no iba mucho con cómo me gusta a mí invertir. No se amoldaba a mi forma de pensar, a mi forma de invertir, a mi forma de ser. Entonces es por eso que yo no hago trading también. Yo quería algo de inversión espaciva que podía estar en la playa dejando mi celular de lado, mi laptop también y poder disfrutar del momento. Entonces yo no vi en el trading que podía hacer algo de esa manera. Y por último está el tema de la salud. Hay muchas personas que en realidad han dejado el trading por un tema de salud. Y es porque te puede llevar a altos niveles de estrés. Hacer trading con tu dinero te estresa mucho. Pero hacer trading con dinero de otras personas puede llegar a estresarte aún más. Entonces es por eso que yo he preferido invertir a largo plazo, invertir en bolsa de valores, invertir de manera mucho más segura, mucho menos arriesgada, mucho más pasiva desde mi punto de vista. Y yo tengo un video en el cual te hablo de mi portafolio de inversiones. Y yo te explico cómo divido en inmuebles, en la bolsa de valores, cómo divido en otras inversiones, en factoring, peer-to-peer lending, etc. Pero la mayoría de esas inversiones son pasivas. Básicamente son sin que yo esté poniendo tiempo y simplemente recibo las rentas o regalías. Ese video también te lo voy a dejar aquí. Y por último quiero mencionarte que yo tengo un curso para invertir en bolsa de valores. Si es que te interesa, no es trading, es para invertir a largo plazo. Y que puedes verlo en la descripción de este video. También me puedes mandar un mensaje con esta palabra a mi Instagram y te voy a hacer un descuento. Así que espero que te haya servido. Te voy a dejar aquí un botón para que te suscribas a mi canal si es que aún no lo has hecho. Un nuevo canal aquí que he lanzado y un par de videos. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.